La conocí de una manera inesperada, veo que la vida trae bastante sorpresa ¿Qué pasa Marta? ¿Qué pasa? ¿Acaso desconfías de mí? Si te dije que dejo a Marisol, es porque así es Se trata de que desconfíe Pipo, simplemente bueno, tenemos una semana, ¿no? Tú me dijiste que teníamos de tiempo una semana Seis días ya, seis días para poder hablar con Marisol Y debo esperar por las benditas bodas Pero no sé que estás esperando tú Bueno, Pipo, ya va, porque tú apenas me lo dijiste ayer O sea, no es fácil, eso no es fácil Escúchame, escúchame, mientras el tiempo pasa, es peor O vas a dejar que el pobre consiga el dinero Y te compre el apartamento para decírselo No, 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 yo sé No, o sea, yo esta noche hablo con él, te lo prometo ¿Me lo juras? Bueno, no tienes que jurarte No tienes que jurarte, yo te creo Y te adoro Y te adoro Yo también Ay, Dios mío, Dios mío Tienes que decírselo esta noche, ¿no? Esta noche, esta noche tiene que ser Esta misma noche yo le tengo que decirle a Pipo que... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te dijo? Don Pipo, seguro que te está presionando para que deje a Ildemaro, ¿verdad es eso? Ay, zora, déjame en paz No te dejo en paz porque entonces si no yo me voy a volver loca, mira Ildemaro tiene que terminar contigo bien Porque él va a divorciar a mi justo Si no, no lo divorcia tú Si lo vas a dejar, si tú lo tienes que dejar Tienes que hacerlo él adorándote ¿A quién, Marta? ¿A quién vas a dejar tú? A nadie A nadie A nadie voy a dejar A nadie Lo que pasa es que ella Bueno, hablando ahí del divorcio de justo y de justo y de justo Porque eso es lo único que a ella le importa Es la egoísta No, no, mija, no, es que yo seas egoísta Yo no soy egoísta O por lo menos no soy la única No, 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 qué barbaridad Si yo hubiera sabido No me mires así, muchachito Miren, si yo hubiera sabido que... Que ponernos hique a producir Bueno, iba... Iba a costarnos tanta sacadera de cuenta Tanto gasto Yo te juro que no, no invento nada Y me quedo callada Entonces menos mal que no lo sabía Porque le juro que en toda mi carrera Nunca me había entusiasmado tanto con un proyecto Yo también estoy entusiasmadísima Pero que trabajo, ¿no? Ahora es que nos falta Y se ha hecho de noche ya, ¿no? Bueno, si usted quiere, si prefiere seguimos mañana No, no, no No, no, bueno, si no te importa Prefiero que terminemos esto hoy Mi vida, nos vamos Que es tardísimo, estoy agotada Nos vamos Ah, no, no, Estefanny Es que no me puedo ir Es que tenemos mucho trabajo Y yo le prometí a mi abuelo Que lo íbamos a terminar ya Ah, ustedes dos son ¿Qué te pasa, Vale? ¿Qué tienes tú hoy? ¿No quieres? Bueno, claro que quiero, Pilito Yo siempre quiero contigo Pero, pero no sé Es que yo quiero como Como en otro lugar, Pilito ¿Qué te pasa con este invento? ¿Cuál otro lugar? Milagro Aquí estamos bien Aquí estamos pasándole a rico Ideas gratis, mamita No, bueno, sí Pero ahorita llega mi hermana Con toda esa amargura Y, conchale, yo no estoy Para eso hoy, Pilito Bueno, pero yo sí Estoy para eso, pues ¿Para qué, Pilito? ¿Para ver a Tete? No, Necia ¿Cuál ve a Tete? Nada, chica Que yo sí tengo ganas De estar contigo Sí, bien, Pilito Claro Mira, yo me aguanto lo que sea Yo por ti soy capaz De aguantarme hasta tu hermana ¿En serio? ¡Ay, qué bello, mi Pilito! ¿Verdad que Tete es una fastidiosa? Sí, a mí Y que a ti no te gusta nada Tete y que tú nada más Te la soportas Porque es mi hermana, ¿verdad? No, no Mi vida, tú sabes La cantidad de cositas Que tenemos que hacer Para el matrimonio Vámonos Ah, bueno Por eso mismo, Tifania Por eso mismo Yo me ocupo de mi trabajo, ¿verdad? Y tú te vas a terminar Todo lo que tiene que ver Con la boda, ¿verdad? Entonces tú allá Yo aquí Yo creo que es lo mejor Sí, sí, claro Cada quien es lo suyo, ¿no? Es lo mejor Ajá Chao Es que no hay manera De que me entienda Ni modo No es la culpa Si me trataras así Yo no me quisiera casar contigo ¿Cómo es la cosa? No, hombre, mentira Mentira Si Buto Si Buto me trata Y me trató Y siempre me trata así De lo peor Y yo no me casé Y le di dos hijos Y mira, mira los siglos Que duré con él Pues déjeme decir una cosa Por si aún no lo tiene claro Si mi boda fuera con usted Yo le estaría rogando En este mismo momento Que no fuéramos a ocuparnos Hasta de los centros de mesa Y yo feliz Ay, muchachito Ay, muchachito No, no, no No diga nada No diga nada Usted fue quien Se puso a comparar Y yo no dije nada No son las rosas Que te he dado Un buen motivo Para que debas tiernamente Estar conmigo Debes saber Que lo único que importa Es el amor Que en el detalle Va escondido Pudiera darte más